Esta nueva versión del diplomado está actualizada, ¿ya? Y yo les diría que, si bien es cierto, toca temas teóricos, hemos tenido la consideración que hay un tema transversal en esta nueva versión en relación al abordaje del cuidado humanizado en la OSIS pediátrica. Los invitamos a ser parte de esta capacitación, de esta actualización en cuidados críticos pediátricos. Contamos con un equipo docente multiprofesional. Existen médicos, ¿cierto?, como docentes, quinesiólogos, químicos farmacéuticos. Cada una de las profesiones aporta, ¿no es cierto?, a este manejo integral del paciente. Del niño y su familia tiene un abordaje importante. Y consideramos que no solo el conocimiento teórico del problema de salud que tenga el niño, sino que también abordamos como el sufrimiento de la familia de tener un niño ingresado en la OSIS.